Una adolescente enojada con la vida porque de niña sufrió un trauma que la alejó de su padre que es astronauta Es solo una bengala entrenador Pero todo esto se va a resolver no con terapias, no 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 no, sino que con el fin del mundo Todo este evento hará que estas dos personas puedan reconciliarse y alimar las perezas para poder hablar uno del otro Y estar ahí, entonces es increíble mientras el mundo se está yendo a la ver Es por eso que hoy vamos a sumergirnos en 12 horas para el fin del mundo O también conocido en Cataluña como Es el fin del mundo y lo voy a usar como terapia para reconciliarme con mi padre La película Y también conocido en Perú como Hija es el fin del mundo pero hay que amistarnos ¿Cuál amistad no soy si tú me abandonaste desde que era niñita? Esta historia empieza cuando una pequeña parte de un meteorito cae en el parabrisas de Boris Pero él se preocupa porque eso no lo cubre el seguro Y su hijo Yigor emocionado le dice a su mamá que se le cayó el diente Ah no, se va a caer el cielo y tú con tu diente no se va a joder Lyra los ignora porque es muy dark para convivir con la familia Y en la radio hablan sobre la lluvia de meteoritos que ocurrirá en 24 horas Y les recuerdan pedir un deseo Pero el padre hace una broma que el meteorito los impactará Y en efecto manifestó, manifestó, manifestando siempre Luego de esto dejan a Lyra en el colegio Y su madre, llamada Svetlana Le dice que no se olvide del cumpleaños de su hermanastro Luego cuando ella entra ignora a todos Menos a Misha Que está en el campo de fútbol Después de esto Se alistan para iniciar la carrera en la que ella compite Y Lyra lo da todo Manos pero Le cierran el paso Pero ella retoma la delantera Cuando vemos que ya está por ganar Misha se emociona Y prende una bengala para celebrar su llegada Pero no mano Al parecer A ella se le activa un miedo Y se detiene antes de cruzar la meta Porque tiene Un ataque de pánico Más tarde En la fiesta de Yigor Que viene siendo como su hermanastro Ya que su madre Svetlana Se casó con Boris hace un año Y ahora Están esperando Otro bebé Aquí vemos como hacen un brindis Por el cumpleaños Y el pastel tiene una bengala Que obviamente inicia el ataque de pánico De Lyra Y se termina yendo Cuando Svetlana la encuentra Le pregunta Que es lo que pasó Y le pide que por favor Deje de hacer una escena En el cumpleaños De su hermano Pero Lyra le dice Oye cual hermano Oye esa no es mi familia Le dice oye Es en ese momento Cuando su madre Responde la llamada de su padre Llamado Árabo Que quiere hablar Sobre el ataque de pánico Que tuvo en el colegio Porque él Piensa que deben de hacer algo Porque ella tiene Necesidades especiales Después de escuchar Lo que dijo su padre Lyra se va molesta Así que Árabo Le reclama a Svetlana Porque no le dijo Que estaba en altavoz Ella Se da cuenta Que una cámara de seguridad La sigue otra vez Y le hace una seña Porque aquí nos enteramos Que el padre La vigila Desde una estación Espacial Después de lo que pasó Mira Su Alexa espacial Le dice que deben de hacer Ejercicios de respiración Para calmarse Pero él Solo quiere escuchar su canción Y pide que borre Todo su historial Porque seguro Tú sabes Tanto tiempo solo Y lo historial No es importante En la estación espacial Árabo anda tranqui Alterando el horario De comida De unas mariposas Cuando ve a Peter Que se acerca Para decirle Que todo salió bien Con la prueba Pero él Le pregunta Si vigilar a su hija También era parte De la prueba Y le ordena Que deje de hacerlo Porque los pone En riesgo Y nadie sabe Que tienen ese equipo Momentos después Antonov Como es que se llama Este men Le informa a Alexei Que todo sigue Como se espera Y el meteorito Llegará A las 9 de la mañana Que si se van A desprender Algunos fragmentos Pero que no Representa Ningún tipo de amenaza Siempre y cuando Los sensores Estén en lo correcto De lo contrario Su trayectoria Cambiará Por tener Otra composición Y pues F todos Sin embargo Para Peter Y Arabo Todo está bien Pero Antonov Recomienda que es mejor Evacuar ciertas zonas Y en efecto En una de ellas Se encuentra Lyra Alexei ya paniqueado Le pregunta Que tan probable Es que el meteoro Tenga otra composición Y Antonov Le responde Que las posibilidades Son mínimas Y le dice Que en teoría El planeta Puede ser sacado De su órbita Entonces Alexei ya emputado Le pregunta Si entonces Tiene que evacuar El planeta O no Habla bonito Le dice También tú estás hablando Que puede ser Que en teoría En la tierra Lyra anda tranquila Pensando pensamientos Y si le acerca Misha a preguntar Que pasó en la carrera Pero ella le dice Que no No pasó nada Y él responde Menos mal Porque pensó Que fue por él Y luego Misha Le enseña el trucazo De su prótesis de brazo Pero le sale mal Luego Misha la lleva Al mejor lugar Que hay para el cometa Y todo se ve muy bonito Y de la nada Él le dice Que imagine Que el mundo Se acaba mañana Hoy la gente Anda muy manifestadora Hoy día Pero ella le dice No va a pasar nada Si no ya me habrían dicho Ya que yo tengo Allí arriba en el cielo Ah que que pasó Se falleció tu papá No 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 Es que trabaja arriba Es astronauta Más tarde Lyra llega a su casa Y ve a Jigor En su lado del cuarto Y él muy tímido Se disculpa Pero solo le estaba Dejando pastel Eso ablanda su corazón Así que ella le pregunta Si irá a ver La lluvia de meteoritos Pero él No podrá Porque tiene escuela Y su padre trabaja Así que está bastante molesto Porque no va a poder Pedir su deseo a tiempo No Aquí le explica Lyra que los deseos Deben pedirse Mientras las estrellas Se caen Y eso Pasa bastante rápido Así que quería grabarlo Para pedir Mucho deseo Se hackee el sistema Increíblemente No mente Tiburón Esto hace que le dé Mucha ternura a Lyra Así que le presta Los binoculares Que le regaló su padre Cuando era niña Y le dice que mañana Irán a ver el cometa Desde el techo De un edificio Es en ese momento En el que Misha Le manda mensaje Diciendo que se vayan Al faro Y le pregunta Si tienen traje de baño Para bañarse Durante la lluvia De meteoritos Pero eso incomoda Lyra porque tiene Cicatrices de quemaduras En todo el brazo Ya faltando 45 minutos Para que el meteorito Pase cerca de la tierra En el espacio Andan chequeando Que todo vaya bien Con muchos términos científicos Escuchemos Valera Cambia 3 puntos La amplitud focal El espectrógrafo Está bien El punto de perigeo Está a casi 43 minutos Luego vemos una recopilación De clips Con los datazos Del acercamiento Del meteorito Y en la tierra Todos ya andan emocionados Para observar Este suceso Esa mañana Dejan a Yigor en la escuela Y Svetlana le dice a Boris Que deberían de haber ido A ver las estrellas Pero él Le dice que el primer día De escuela es importante Y pueden ver las estrellas Después Pero no importa Porque Yigor Ya tiene planes Mientras tanto En la estación espacial El equipo le dice a Alexei Que todo está saliendo Bastante bien Y Arabov Comunica que ya inició La fragmentación En ese momento Antonov Le pide que revise Un sector Porque vio algo raro Y manos Vale madres Porque el área Es mucho más grande De lo que esperaban Tan grande Que también Los afectará En la estación Así que Peter Dice que se preparen Para las maniobras evasivas Y solamente tienen 7 minutos Luego Arabov Pregunta si su familia Están dentro Del área de daños Así que Arabov Pide llamar a Lyra Pero ella Ignora sus llamadas Cuando responde Después de 50 intentos Él Le dice que mire La ventana Para que vea Cómo valió Madres la vida Y le dice Que corra Y vemos manos Que impacta La estación No Ay En ese momento El asteroide Impacta con el mar Y Lyra Se agacha Antes de que La onda expansiva Vuele todo Ay Eso no es todo Porque todo Se va a la misma A ver Y unos vecinos Quieren bajar Por el ascensor Pero ella sale A un balcón Y ve todo el caos Que están provocando Los asteroides Que siguen impactando Ella baja las escaleras Agarrando señal Y se da cuenta De que el edificio Se va a derrumbar Así que mejor Se avienta Desde el segundo piso Ah Pero en ese momento Ve que en el canal De no tenemos razón Donde Ferdan, Cubo y Arnold Hablan de las películas Que han visto Se cagan de risa Analizan Dan su opinión Y se lanzan Teorías bien locasas Se imaginan las emociones De los papás Cuando Recuerda que estamos en vivo Todos los viernes A partir de las 7 y media Y sábados A partir de las 5 Donde hablamos De todo lo que está pasando En la actualidad Si quieres ser parte Del chat en vivo Ya sabes Anda y míranos O eres un terrible cagonazo O terrible cagonaza Ahora si Continuamos Todo anda bastante hardcore Y una señora le pide Que ayude a sacar a su hijo Que quedó encerrado en el auto Y de la nada Aparece Misha Y rompe la ventana Para salvarlo Después Se van corriendo Y una bocina anuncia Que se declara El estado de emergencia Me dieron flashazos Me dieron flashazos De Vietnam Declara el estado De emergencia nacional Es en ese momento Que un asteroide Impacta unas calles Pero ellos Huyen a tiempo Pero justo en ese momento El edificio que tienen Así que Misha Ahora Eso va a consumir De Jigor Entonces Ella piensa Que tal vez Regresó al departamento Pero él Le dice que la ciudad Ya está bastante dañada Y su hogar Ya no existe Es en ese momento Cuando Lira Le reclama a su padre Porque no hizo nada Para evitar Todo esto Y obviamente No hizo nada Peche Hola huevona Porque él es un astronauta No un vengador Conchavite Bien estúpido Ya me llegó Así que debe de enfocarse En salir de ese edificio Y él La ayudará Luego vemos a un perrito Rescatista Que la encuentra Y la sacan debajo De los escombros Y después le indican Que debe de ir Hacia un campamento Que evacúan A los sobrevivientes Y la dejan Pero Lira Está bastante en shock Observando Todo el desastre Por otro lado En el hospital Es Betlana y Boris Preguntan por sus hijos Y en ese momento Arabo La llama para decirle Que Lira Está bien Y la comunica con ella Por el osito Cuando Boris le dice Que toda la escuela De Jigor Fue trasladada al hospital Lira Ve el edificio Desde donde verían Las lluvias de estrellas Pero Boris Dice que va a preguntar Porque no le dieron Muchos detalles Después Es Betlana Le pide a Arabo Que prometa Que llevará a Lira A salvo Hasta el hospital Y él Le promete que sí Al terminar la llamada Con su madre Lira le cuenta a Arabo Los planes que tenían Con Jigor Y la Alexa Le dice que ese edificio Está en estado crítico Y está A nada De caerse Así que él Le dice que vaya Al campamento Y él Se encarga de Jigor Pero Lira No le hace caso A nadie Y se va corriendo Hacia el otro lado Para buscar a su hermano Mientras tanto En la estación La Alexa Le notifica a Arabo Que ya está En modo hibernación Y ya no puede Comunicarse Y localizar a nadie Porque ya se acabaron Las baterías Y todavía Le quedan dos horas Para entrar En la atmósfera Aquí Arabo Pregunta por las baterías De respaldo Pero no se puede Porque está Incomunicado Con esa parte De la estación La Alexa Le advierte Que la caminata Espacial Es bastante Peligrosa Que no sea huevón Y le aconseja Que entre mejor A la cápsula De escape Pero Arabo Le dice O yo hablo chino O que mami Le dice Porque él Ya tiene su traje Bastante perrón Puesto Ya mira Mientras tanto En la tierra Todo es un desmadre Y vemos que Lira Llega al edificio Y aquí mano Me espantea Porque pensé Que todo se fue a la vez Y así Padre E hija Se aventuran A sus respectivas Misiones Lira Ve que el edificio Está muy destruido Por dentro Así que llama Yigor Y él responde Aquí Vemos que utiliza Las estructuras De fierros expuestos Para subir Y él explica Que no hay escaleras Y está atrapado Un piso más arriba Entonces Lira No encuentra Otra solución Y le pide a Yigor Que salte Luego le pregunta ¿Cómo lo hiciste? Y él le responde Tuve fe ¿Qué? Luego vemos que Lira Le pregunta Si está bien Y él Le dice Que se le cayó Otro diente Mano No quieras impresionar A ella se le cayó El mismo techo Encima Mientras que Por otro lado En la estación espacial Arabob Está listo Para salir Y anda conversando Con la Alexa Pero la Alexa Le advierte Que tiene Daño en el traje Él Se desconcentra Porque la Alexa No se calla Y la manguera Hace más fuerza De lo necesario Porque lo tienen Como pelota De ping pong Aunque igual Llega a su destino Pero la manguera Se atora En un filo Y entonces La Alexa Le advierte Que si sigue Forzando la manguera La va a dañar Pero Arabob Le vale madres Y hace fuerza Y al parecer No pasa nada Y así Logra conectar La batería Como ya tiene Energía en la estación Localiza a Lira Dentro del edificio Que está por colapsar Y ellos corren Cuando el techo Empieza a caer Y se comunican Vía osito Y le dice Que busca en refugio Mientras se le encuentra Como sacarla de ahí Después de unos minutos Arabob le dice Que debe ir a la fisura Más grande del edificio Y ella corre Y casi se va con todo Por la fisura Ygor Tiene miedo Así que ella Le hace pensar Que son monos Y lo carga Es en ese momento Cuando la Alexa Le dice que el edificio Está por desplomarse Así que Arabob Quiere detenerlos Pero Lira Se le cae el oso Y ya no puede escucharlo Como pierde en comunicación Arabob pide información Pero la Alexa Le repite que el edificio Está por colapsar Y lo único que puede hacer Es prepararle Una cápsula de escape Y luego Le pone un video Designado Para que se relaje Obviamente Él se emputa Porque no quiere ver El video En ese momento Así que la Alexa Apaga todo Pero tranquilo manos Porque en ese momento Lira sigue bajando Con Ligor en su espalda Y él no para de decir Que está asustado Cuando llegan al primer piso Él le alcanza el osito Y salen corriendo Del edificio Y justo antes de que colapse Mientras que Lira Sigue buscando un refugio Y Ligor Se queda mirando fijamente Una nube de humo Que se acerca Y ella Encuentra un lugar A tiempo Cuando ya están seguros Lira le pregunta Cómo está Entonces Ligor se culpa Porque se asustó Y no pidió un deseo Cuando la estrella caía Pero ella Le dice que no pasa nada Y puede despedir su deseo Cuando quiera Entonces él Le recuerda que le dijo Que no creía en esas cosas Así que ella le cuenta Que de niña Se quedó adentro De un ascensor Que empezó a incendiarse Y Arabo Por más que intentaba No podía abrir la puerta Y ella Pidió un deseo Pero no pasó nada Aquí Ligor le pregunta Si ya no habla con su padre Y ella Le responde que su padre Se fue al espacio Y ya no hablan Así que él Le dice que hable con el oso Pero ella Le explica que solamente Puede hablar Cuando Arabo La contacta Y que mejor Ya se van de ahí Al salir Como todo está nublado Ve que Yigor Está observando Que un auto Le hace señas Y le pregunta a Lira Si por si acaso No será su padre Cuando llegan hacia allá No hay nadie Así que piensan Que solamente está descompuesto Pero Yigor Sigue avanzando Y le explica Cómo es que su padre Se puede contactar En cualquier dispositivo Y pues tal vez Los está guiando ¿No? Pero Lira Le dice No, no, no No estoy pensando en esa cosa Está loquito Mejor ya vámonos Vámonos Le dice Pero la teoría de él Si es cierta Porque vemos que su padre Le marca rojo en el semáforo Y le señala Que es para el otro lado Que hubo una explosión De un petrolero Y él Detiene todo Para contactarse Con Lira En el campamento Lira lleva a Yigor A una de las carpas Porque se golpeó la cabeza Y como nadie le hace caso Se van al helicóptero Para que lo saquen de ahí Pero No los dejan subir Porque no hay espacio Y de adentro del helicóptero Sale Misha Manos Él Le da su lugar a Yigor Y cuando Lira Se está despidiendo de él Ve las cicatrices De su mano De regreso a la estación espacial Alexei llama Para preguntarle a Arabob ¿Por qué chucha así ahí? Y él Le explica Que corre en peligro De que haya más explosiones En el petrolero Y él Es el único Que puede ayudar a Lira Minutos después Arabob Llama al celular de Misha Para que lo comunique con Lira Y él Le dice que tienen que irse De ese lugar Porque la ciudad Puede explotar en cualquier momento Ella quiere avisar a todos Pero su padre Le dice que ya pensó En todas las soluciones Y nada funciona De forma remota Así que ella Solo perdería el tiempo valioso Que tiene para poder sobrevivir Y vemos que la Alexa Los ayuda A encontrar Un búnker seguro Aquí podemos notar Que todo esto Detona los traumas De abandono de Lira Y le pregunta Si pide que ella Abandone a todos Como él lo hizo con ella No Los traumas Los traumas Esas cosas se arreglan En el psicólogo ¿Por qué no va a estar más? Entonces ella le dice Que si no hay nadie más Para ayudar Ellos pueden activar Manualmente Los protocolos Contra incendios De los petroleros Misha acepta Y le dice Que él estuvo en la marina Pero Arabob Su padre Se enoja Porque ella Ni siquiera puede Ver una vela Sin paniquearse Y se quiere meter A un petrolero En llamas Eso enoja Bastante a Lira Así que avienta El celular de Misha Al mar Momentos después Vemos a Yigor Llegar al hospital Y luego Arabob Llama a Svetlana Para disculparse Por no llevar a Lira A salvo Y le llegan flashbacks Del día del ascensor Y se culpa Por lo que pasó Y pide perdón Por decepcionarla Otra vez Pero Svetlana Le dice Ey 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 pequeño No digas eso Eres perfecto Porque es el único Que puede salvar a su hija No sea huevón Le dice Antes de subir al petrolero Misha le hace de psicólogo Y le dice Este Tu deberías de sentirte Orgullosa de tus cicatrices La verdad Pero Lira le dice Oye a ver Quémate tu concha Luego cuando suben Ella le dice Listo ya estamos acá Tu que estudiaste en la marina Estuviste ahí Que me dice Y ahora que hacemos Y él le dice Este Te he engañado No he entrado a la escuela naval Pero lo vamos a resolver Le dice Lo vamos a resolver Este concha la caga Luego vemos que entran Por una escotilla Y todo está hirviendo Por dentro E intentan abrir una puerta Pero hay mucho fuego Del otro lado Y entonces Misha le dice Que se siente Y se quede con su juguete Así que ella Le explica Que es un monitor Para bebés Por el cual Se comunica con su padre Pero que se dañó Y él Le dice A ver préstame Préstame Y lo termina arreglando Manos Mientras tanto En la estación Arabob Restablece la comunicación Y Lira le dice Que no le hizo caso Y están en el petrolero Su padre Le dice que luego Lo hablan Y le dice Que busquen Una escotilla Para que puedan llegar Al cuarto de máquinas Aquí vemos Que el fuego Se extiende Hasta donde están ellos Pero Misha Logra cerrar El compartimiento A tiempo Y luego Se apresuran Porque todo Está por explotar Y llegan al lugar Aquí se dan cuenta De que necesita Activar todo De forma manual Porque el panel No funciona Así que Misha Va a revisar Y ala A ver Detrás de la puerta Hay fuego Manos Y Lira está por entrar En pánico Pero Arabob Le promete Que lo va a resolver Es en ese momento Que el cable De la batería Se rompe Y pierde La comunicación Tamare Que es alaos Arabob Está bastante paniqueado Y le pide A la Alexa Que apague Todo lo que no necesite Y restablezca La comunicación Por favor Y ella Le dice Que la única fuente De energía Que queda Es del asistente De voz Y en efecto Manos Tiene que deshacerse De la Alexa Ella Le dice Que si quiere apagarla Deberá hacerlo Manualmente Y él Y él Se pone sad Manos Porque era su compañera Su inteligencia artificial Por eso Y así Se despiden Y se contacta Con Lira Mientras tanto En el petrolero Lira está en crisis Y Misha Sigue inconsciente Así que Arabob Se conecta A la prótesis De Misha Para consolarla Entonces Aquí Él le dice Que tienen que hacer Algo para salvarla Antes de que la estación Se salga de órbita Y ella Se da cuenta Que eso Significa Que él caerá Su padre Le dice Que aún Hay una oportunidad Para ella Y se disculpa Por lo que pasó En el ascensor Pero ella Le dice Que no hay nada Que perdonar Y que lo extraña Mucho Entonces Él le dice Que también La extraña Pero que ahora Ella tiene que luchar Y colocarse Un traje Contra incendios Para poder salvarse Mientras que La estación Empieza a caer Lira Se pone el traje Para llegar a la nave En la cabina Que se incendia Mientras la estación Sigue cayendo Lira Empieza a llorar Porque no puede hacer nada Y tiene el osito Con ella Su padre Empieza a cantar Su canción Para calmarla Y ella Logra cruzar Él Ve la foto Completa Mientras cae Con estilo Y Lira Activa el sistema Contra incendios Y se termina Salvando Y así Ellos logran salir juntos Cuando llega la ayuda Pero ella solamente ve Como la estación Cae Luego vemos Como Lira Se reencuentra Con su madre En el hospital Y vemos Que detrás de ella Está Misha Pensé que era su papá Me ilusionaste Me ilusionaste Al rato Lira saluda a Yigor Y le dice Que pidió un deseo Con la estrella Que cayó Y Lira dice No como vas a pedir Era mi viejo Mi viejo Era que te estaba cayendo Meses después Todo es tranquilidad Ya reconstruyeron El puente Nació su otro hermanito Y ella Aún con ser velozo Y por fin Ya se anima A nadar con Misha Y Fin Y que les puedo decir Hermanos Esa historia Bastante conmovedora Como padre e hija Se mantienen juntos A pesar de la distancia Y la verdad Que un trauma Lo comparten La verdad Un poco triste Porque como ya saben Yo voy a ser papá Entonces en esta película Me llegan al bobo Porque dije No, no Y luego se termina Desviviendo Una película Que de verdad Recomiendo ver Sientan todo lo que he sentido Le da sensaciones nuevas Así como que Ah, increíble No, espectacular Espectacular Si eres padre de familia Aquí abajo en los comentarios Dime que es lo que pasó Que es lo que sentiste tú Cuando viste este momento No, espectacular Como siempre Te voy a pedir Que te suscribas al canal Ok Y actives la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Ok Activa la campanita Ok Desactívala Vuelve a activar Muy bien Porque ya sabes YouTube se vuelve Esto háganlo Porque es muy importante Como siempre Yo soy Ferdan Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Besitos En la nave espacial Que se cae No Y ya llegó Mano, no Él es El vivísimo Ay, ha venido Con el outfit Con razón Mano Huerguenza, mano No, mano Hola, Mike Hola, Mike Ha venido con el outfit Ha venido con el outfit O era para pintarnos la cara